¡Suscríbete al canal! El laboratorio de Holiday. Aquí es donde me remientan. Doctora, eres un regalo para la vista. Ahora no, Rex. ¿Cómo te encuentras? El aumento de tus biorritmos ha sido desmesurado. Mis mejoras están inestables. No puedo crear mis máquinas. Tus biorritmos se recuperarán poco a poco. Tus mejoras perdidas volverán a funcionar. En las últimas 24 horas hemos detectado una enorme cantidad de actividad de Evo en varias zonas. Los Evos parecen multiplicarse desaforadamente sin ton ni son. ¿Y necesitas que me encargue yo? Y que me traigas muestras de nanites de todos los nuevos Evos que puedas. Genial. Como si no tuviera bastante. A ver qué te parece, Rex. Si me traes suficientes muestras, saldré a tomar algo contigo. Eh, ¿de verdad? ¿Una cita? ¿Tú y yo? ¿Cómo lo oyes? ¡Toma! Hola, hermano. Te necesito en el cuartel. ¡Ya! El cuartel. Ya puedo sentirlo. Justo lo que pensaba. Podemos mejorar tus poderes con estos nanites. Toma este dispositivo de carga de nanites. Puedes usarlo para cargar tus nanites y mejorarlos. Cuando tengas suficientes nanites de evolución, accede al dispositivo para actualizar tus mejoras o desbloquear otras. ¿Estás preparado, Rex? ¡Asómbrame! Los informes de inteligencia indican que uno de los focos de la epidemia de Evos se encuentra en la selva sudamericana. Seist espera con el relámpago. Voy para allá. ¡Voy para allá! Hasta aquí puedo traerte. Te estaré vigilando desde arriba y te cubriré si lo necesitas. Tranqui. ¡Es pan comida! ¡Uf! ¡Esto pinta mal! No bajes la guardia ahora, Rex. Estos Evos son aún más peligrosos. ¡Esto pinta mal! ¡Esto pinta mal! ¿Por qué tiene que haber tantas enredaderas? ¡Esto pinta mal! Rex, hay un antiguo templo más adelante de tu posición. Los Evos parecen estar migrando hacia esa zona. Tu objetivo principal es investigar la actividad Evo. Entra en ese templo, Rex. ¡Ya! ¡Estoy en ello! ¡Esos nidos seguirán generando Evos! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Rex! ¡No te pares, Rex! ¡El reloj no lo hace! Esas torretas están conectadas al sistema defensivo del templo antiguo. Evita sus ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Este sitio me resulta familiar. Es el viejo laboratorio del Dr. Raylander. Parece que los ebos se sienten atraídos por lo que hay dentro. Ve allí e intenta acceder a los viejos archivos del ordenador de Raylander. Podría haber información útil. Puedes saltar mucho más lejos si activas esta mejora. Esos robots seguirán disparándote a Rex. ¡Suscríbete al canal! Robot Sentinelas en la zona. Evita sus ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja de admirar las vistas y escala ese templo. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por preservar la historia. ¡Cruza esa puerta! ¡Buen trabajo! ¡Pero no hemos terminado! ¡No te pares! ¡Buen trabajo! Busca cualquier información valiosa. ¡Arañas! ¡Ya podrían ser mariposas! Ten cuidado con el ataque de esa araña. ¡Suscríbete al Halos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Mira eso! Recuerdo este extraño cubo de Rubik de alta tecnología. De pequeño, lo solucionaba prácticamente sin tocarlo. ¡Suscríbete al canal! Rex, descarga los archivos de esos ordenadores. Proyecto Alpha 1. Algo ha salido muy mal. El último lote de nanites no es tan estable como el primero. Una reacción imprevista ha causado un paroxismo. ¿Que el último lote de nanites no es estable? No puede ser. Los inversores se están retirando. No quieren que se los relacione con el mayor desastre biológico del planeta. El paroxismo ha provocado una pandemia mundial. Hemos bautizado la mutación evolutiva como Evo. Una buena noticia. El primer lote estable ha curado a Rex, el hijo de mi colega. Los nanites no parecen sufrir efectos secundarios. ¿El primer lote estable me curó? ¿Cómo era yo antes? ¿No hay efectos secundarios? Sí, claro. La ciencia mejora tu vida. ¡Se me echan encima unas piedras! ¡Se me echan encima unas piedras! ¡Se me echan encima! ¡Se me echan encima! ¡Se me echan encima! Muy bien. Creo que esto está casi listo. ¡Se me echan encima! ¡Se me echan encima! ¡Se me echan encima! ¡Se me echan encima! Muy bien. Creo que esto está casi listo. Sabía que lo conseguiría... En algún momento... ¡Suscríbete al canal! ...